¡Ven, ven, ven y callan! ¡Ses un libro, quien da libertad, su libre! ¡De las maras abronas, de su invencible cruz! ¡La humanidad que entreta, entre la herastita! ¡De las maras abronas, de su invencible cruz! ¡Ven, ven, 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 ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gracias!